buenas cómo les va espero que esté yendo bien hoy venía con un vídeo acerca de blender es el primer vídeo que voy a hacer de blender así que bueno discúlpeme si ya estoy un poco oxidado más que nada y si ven que hago cosas medias extrañas primero por esto pues tengo un botón un mouse y un solo botón bien entonces es complicado o sea blender se maneja mucho con el scroll y con los botones secundarios y yo tengo un botón más no soy mejor ejemplo de una persona que se va a utilizar bien pero bueno vamos a tratar de hacer lo que se pueda bien pero bueno estaba vamos a hacer una forma sencilla de hacer una piel para un personaje en blender bien esto obviamente es la piel básica bien o sea la base de la piel bien después obviamente como estamos viendo acá viendo la persona realmente no tiene nada después lo que hay que hacer es a eso es agregarle arriba en las cejas y todo eso pintando nosotros lo que vamos a hacer es la piel con la piel ya tenemos una base interesante bien vamos a ver de dos formas y cuando me refiero a simple no me refiero fácil no solamente porque sea simple sea fácil bien simple se refiere a que es una es una piel en una sola capa las pieles en blender más complejas se hacen en base a tres capas como como tienen como tenemos en la realidad las tres capas de la dermis normales lo que hace es que nos da una sensación mucho más realista por el hecho de que está hecho de la misma forma que la piel real lo que vamos a hacer es una capa vamos a hacer un material que va a tener una sola capa con un color de piel va a tener un degradado va a tener una pequeña una pequeña decoloración y poca cosa más se va a ver como piel se va a seguir viendo como piel o sea se va a ver bastante como piel pero no vamos a buscar un estilo hiper realista ni mucho menos vamos a hacer una piel normal bien como para entender más o menos algunos conceptos básicos obviamente no voy a no esto no es un un vídeo acerca de cómo se hace cómo se hace material en blender ni mucho menos bien no es un tutorial básico de materiales o sea sino que yo particularmente si ya tenía un conocimiento si ya hiciste un material una vez yo te voy a explicar más o menos algunos te quedan unos parámetros y que con los utilizar cosas prefiero nada más no es un material no es un tutorial acerca de cómo crear materiales en blender bien es decir no me voy a poder tener a explicar cada cosa cómo hacer cada cosa porque realmente no es un no es algo para es algo tan básico o me sirve montamos un material básico blender desde cero no bien es un material puntual bien bien aquí lo que tenemos es un este es uno que yo había tomado que he empezado pero bueno vamos a hacer una cosa vamos a tomar este que está vacío o vamos a directamente vamos a creer uno más fácil vamos a venir acá vamos a crear uno vamos a ver bien ahora sí ahora sí nuevo nuevo material ahora vamos a parecer que usé nodos bien es decir no me hicieron que hice acá no en realidad en este material puse uno nuevo bien vamos a poner acá es bien bien ya tiene que estar hecha la sube bien porque uves también es un concepto bastante difícil de explicar piel bueno piel bien base vamos a ponerla porque ya tenía uno que llamaba piel base y ahora vamos a ver haremos el preview estamos en blender render pero vamos a usar nodos igualmente bien y obviamente acá vamos a tener que crearle vamos a tener que crear un nodo creo que si no me equivoco tenemos que crear un nodo bien yo le digo no nos vamos a meter mucho realmente en este tipo de cosas a explicarle todo esto por eso ya cuando creé el primer material ya hice un nodo básico bien no tampoco nos vamos a meter demasiado bien vamos a ver el diffuse y el especular son los dos conceptos que vamos a utilizar bien el diffuse es este de aquí bien el diffuse es básicamente el color de base bien un difuso es un color bien o sea algo básico es la base de cualquier de cualquier material es el diffuse bien eh puede ser varios de varias formas bien puede ser tipo fresner tipo mierse tipo tune o tipo lambert el más común es el lambert que sé que todo el mundo conoce todo el mundo utiliza el tune es si vamos a ver es como más dibujado más tipo un dibujito alemado eh el mini oster este que está acá es como una especie de lambert si vamos a ver el caso pero es como un poquito más suave yo suelo utilizar o tune para dar un toque especial particular o minasnets este que está acá hoy en este momento vamos a usar solamente este bien ya le dijimos a las dos formas primero la primera forma va a ser con un color bien utilizando un color y la otra forma va a ser utilizando una textura bien ventajas y desventajas el problema es que al usar un color después creo que a ver después se nos puede complicar un poquito más cuando queramos hacer la la ceja o algo así vamos a tener que pintarlo y no vamos a poder hacer un a ver como está hecho es un color es complicado ¿no? es decir crear en este caso tendríamos que crear si queramos hacer un cuando queramos poner la ceja o cosas por el estilo vamos a tener que crear una segunda capa y ponerle arriba las cosas y lo cual va a ser medio complicado ¿no? entonces vamos a ver cómo se hace de ambas formas y después eso depende de cada uno como quiera hacerlo ¿no? vamos a ver esto es un color bien yo le tomé un color que es si quieren o ponerse en hexadecimal ese es el color hexadecimal 48 36 2 F bien ahora tengo ese es el hexadecimal ese es para este color es como para un africano bien para un color especie africano bien una especie de igualmente nosotros vamos a toquetear este parámetro acá después vamos a poner el ramp el ramp es básicamente es como ven es una especie de grado de color de color normalmente tendría por efecto vendría algo así bien yo lo que voy a hacer es que voy a buscar ven con estos yo lo que hago es buscar el tono más claro que quiero y este otro lado es más oscuro bien y ahí lo que van a ver ven que se va generando un color es como un degradado en ramp básicamente es una especie de degradado acá le podemos dar más oscuridad o menos oscuridad también por cuestiones prácticas vamos a utilizar el render el opengl bien eso no sé porque salió bueno eso es una falla eso es porque bueno todavía no pusimos no toqueteamos el el especular pero bueno podríamos ir toqueteando esto acá por ejemplo podríamos bajar el darkness por ejemplo a 1 por ejemplo y por ejemplo se baja un poco la oscuridad si vamos a caso ven el color queda como más al bajarle el darkness va a quedar como más suave bien back to previous entonces yo voy a dejar como estaba acá que era en 1.3 creo que estaba más o menos en darkness más o menos si sigo subiendo van a ver que va igual llega un límite no? no va a llegar muy oscur tampoco yo creo que con 1.3 estaba bien 1.3 estaba bien bien y ahora tenemos que venir acá al especular ah lo que pasa es que el especular lo tengo en tune bien acá al especular pasa mismo tune es para es para ese aspecto cartoon pero lo más que se va a utilizar es el coque que se está aquí bien ahí se ven ahí está el especular bien si yo hago acá ese abrito especular ven que hay como un brillo una especie de brillo ahí por momentos que yo abrito y desabrito bien la intensidad acá podemos jugar con la intensidad por ejemplo y acá podemos jugar con la dureza por ejemplo voy a poner en 100 por ejemplo y van a ver que acá hay como unos puntitos bien pasa que es un color muy oscuro no se nota tanto el especular pero si yo ven yo podría bajar acá la intensidad y se vería ven como aquí en ciertos lugares el especular en acá como en ciertos lugares se nota con unos puntitos bueno este puede ser lo que pasa que bueno vamos a hacer lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el mismo color ven vamos a bajar el color ahí es donde esa parte donde está el especular no la gracia del especular es que nosotros debemos dar ciertos toques de especular pero no que sea un poquito más poquito más un poquito más más claro que el otro que el tono original no mucho más tampoco entonces yo voy a tratar de recelar más o menos para ahí bien yo normalmente tendría que haber tomado como referencia es por ejemplo acá en diffuse en acá en diffuse tomar este acá control c e irme al especular y ponerle control v control v bien ahí me quedaría exactamente igual ahí me estarían los dos iguales lo que hago es bajarle un poquito en el blanco como para que se note ven ahí está como ahí como ven yo le digo bajo la intensidad bien baja la incidencia del especular supongo 0.5 y ahora vamos a hacer una especie de render ven el render es un render bastante rápido bien y ahí por ejemplo ya tendríamos un color uno ven igualmente obviamente hay que toquetear tendríamos que toquetear como queremos cada uno o sea si queremos que quede más oscuro más claro podemos mejorar cambiar el color y bueno cosas por el estilo ven yo podría venir al especular que sea que el especular pueda más claro el diffuse toquetear también toquetear esto de acá como ya lo habías hecho por ejemplo bajarle esto al darkness a uno por ejemplo van a ver que va a quedar más clarito de por sí bien ahí está por ejemplo eso no serviría bien pero con eso no nos va a servir realmente esto no nos va a servir para por ejemplo que yo con esto por ejemplo lo voy a seguir bajando no sé no va a quedar blanco la persona por ejemplo no va a quedar casico por ejemplo 1.2 vamos a dejar por ejemplo por ahí intensidad 1 no en darkness 1.2 en darkness este no es que yo le baje eso ahí y va a quedar blanco la persona o sea va a quedar casico no realmente no lo que estoy bajando es como el color es va a estar lo que voy a hacer básicamente es que si yo le pongo acá un color muy oscuro bien lo que va a hacer es que me va a bajar un poquitito pero bueno si realmente quisiera yo hacer un un personaje casico casico lo que voy a hacer es tocar acá bien por ejemplo bajar el brillo bien ahí por ejemplo ya me quedaría no un casico pero algo parecido bien en realidad quedaría casico si quedaría casico básicamente bien y si siguiera bajando incluso un poco más seguramente me quedaría no sé un africano una cosa por el estilo un asiático por ejemplo bien si sigo bajando por acá por los asiáticos es como una cosa así como ahí saldría una persona pero muy 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 blanca muy blanca bien por ejemplo esto sería con utilizando solamente diffuse y specular nada más lo único que tenemos es el diffuse y el specular bien otras cosas acá por ejemplo transparencia no podemos usar mi error tampoco básicamente más nada bien si obviamente que reciba luz iluminación y lo que es la iluminación tampoco puse mucha cosa no se piensen tengo una lámpara bien una lámpara que está por acá y un sol o sea un sol y un point un point line nada más bien y ahí lo que yo siempre hago es que si lo que hago es abrito todo esto acá abrito el environment light ambient inclusion y indirect light bien para que se me haga más bonito el render en realidad ven ahí queda como que un poquito no queda igual yo le toco esto de acá que es agregar estos tres elementos bien y otro detalle también que me olvide decirles es que yo utilizo en el traslashing en traslashing es para que no se noten ven que no se noten esto que está acá pico de cierras bien yo me olvide decirles que yo utilizo un tipo de motor de render es decir el color management que yo utilizo llama Blender Filming Blender que es básicamente cambiar los colores bien para que se vea un poco mejor bien otro día quizás capaz que le explique un poquito mejor eso pero es como busquen Filming Render Filming o si yo le voy a dejar el enlace a este Filming Blender para que lo descarguen también bien y ahora vamos a irse a otra forma que yo le dije que es un poco más complicada bien es un poquito más complicada hacer lo mismo bien vamos a venir acá a nuevo base head bien y vamos a venir acá al material bien lo mismo vamos a venir acá al mismo material vamos a crear vamos a crear otro por las dudas vamos a crear otro este le vamos a poner new le vamos a poner piel 2 por ejemplo y vamos a ponerle lo mismo vamos a poner el nodo y vamos a que utilice vamos a poner acá en material vamos a utilizar el nodo de african que era que se llamaba este african bueno ahí estaríamos más o menos estaría utilizando esos nuevos bien vamos a mover para arriba en el diffuse vamos a eliminar el ramp que era esto lo que vamos a hacer es que vamos a agregar vamos a agregar acá un input del tipo texture bien en el input del tipo texture lo vamos a conectar en el color bien y ahora vamos a buscar ahora vamos a venir acá bueno tendríamos que venir donde está la parte de la 3d view no era ahí 3d view era en properties donde está donde está donde está donde está donde está propietes bien bien acá en texturas bien yo me equivoqué bueno en texturas yo voy a agregar una nueva textura voy a buscar acá abajo y voy a agregar una nueva textura nueva bien con el anillo bien textura 2 bien vamos a asignárselo acá textura 2 bien asignárselo acá en el 2 bien en el nombre de textura y acá tendríamos que seguir viniendo para abajo y vamos a lo mismo tipo una textura imagen o bien y vamos a buscarla vamos a buscarla bien yo tenía varias ahí yo había hecho varias que eran a ver si me deja verlo en grande que es african dos de african y dos de caucasian o sea dos para africanos y dos para caucásicos bien vamos a empezar con la de african bien vamos a con estas en realidad es un color plano a ver esto yo lo hice con con blender perdón con gimp es un color plano nada más bien y yo lo tomé como diferencia esto agarré o sea puse esta estas que son las que yo tuve sin de prueba dentro de blend de gimp eh tomé la parte más oscura porque lo que se dice realmente es la parte más oscura y porque después se hace un degradado y abrí y le hice un ahí bien entonces ahora vamos a poner acá la textura bien ya asignamos la textura ahora vamos a poner el diffuse ahora vamos a hacer una vista previa bien no quedó alto bien pero bueno vamos a ver vamos a mirar el diffuse ahí eliminamos el material bien en el nodo vamos a poner el nodo vamos a poner el nodo donde estaba era cualidad el africano y vamos a hacer lo mismo vamos a cerrar este material y vamos a poner por ejemplo también vamos a poner creo que también tomar también como especular y acá lo vamos a ver acá lo que vamos a jugar es con el diffuse vamos a jugar con el tamaño bien por ejemplo yo lo pongo en 0 por ejemplo si lo pongo en 0 vamos a ver el render va a dar un color bastante oscuro de hecho en realidad el 0 no no vamos a dejar nunca pero bueno vamos a poner .1 o sea que sería el 10% si esto lo damos como porcentaje sería más o menos el 0.10 sería el 10% bien vamos a render y ahí estaría un color bastante oscuro en realidad bien nunca vamos a llegar en este caso nunca vamos a llegar al 10% pero vamos a poner por ejemplo el 20% por ejemplo ahí nos va a quedar un color bastante oscuro un negro bastante oscuro si vamos a ver el caso un moreno bastante oscuro por ejemplo entonces vamos a poner 0.3 por ejemplo vamos a ver render opengl y más o menos ahí va a agarrar ahí sigue siendo bastante fuerte o sea sigue siendo un moreno muy oscuro pero más o menos se va a tener que yo por ejemplo pongo 0.4 por ejemplo y ahí ya render más o menos por ejemplo lo mismo también tenemos que jugar en especular tendríamos que jugar con la incidencia de especular para para que creo que también se puede poner ramp acá sí también también le podemos utilizar ramp acá también por ejemplo para que para que también también se puede utilizar ramp que es esta especie de desgradado bien y también va más o menos lo mismo sería tocar la incidencia del ramp bien y vamos a ver en el especular vamos a pasar lo mismo en el especular lo podemos utilizar el ramp también lo podemos utilizar acá vamos a poner un ramp acá y vamos poner la dureza la dureza no es tan tanto por ejemplo bien y vamos a ponerlo en dureza vamos a poner en 20 más o menos esto es en realidad esto es un curso que estoy mostrando son cosas la intensidad por ejemplo vamos a ponerlo en 1 bien lo mismo acá yo creo que lo que hice en realidad fue ahora si no me equivoco está incidiendo también la forma que yo lo puse también está incidiendo el especular también está incidiendo bien es decir vamos a poner en 1 o no 1.5 vamos a ponerlo más o menos ahí 100 la dureza ahora vamos a hacer un poco el color todo este tipo de cosas es como bueno es ir viendo que tanto queremos nosotros que vaya se vea ya le digo por ejemplo acá me quedo es como un negro demasiado negro pero perdón que no suene muy racista eso pero es así es como un negro que está es demasiado oscuro bien vamos a mejorar vamos a ver se me va el el diffuse bien ahora si el diffuse por más que ustedes vean que acá y se diffuse acá hay un color bien realmente acá esto en realidad no afecta porque yo ya reemplacé el color bien por ejemplo yo puedo poner esto acá en blanco y acá esto no va a cambiar nada o sea no está cambiando nada porque yo al matriar la entrada de color se la eliminé esta textura interviene como color entonces incluso creo que no le afecta ni siquiera el ahora ni siquiera el darkness creo que sí le afecta porque el darkness también va para el color pero si el darkness si le afecta también es un detalle que podemos probar poner por ejemplo el 2 el darkness bien yo le pongo el 2 al darkness va a quedar muy oscuro también bien pero el resto de lo que es 1.2 creo que aquí estaba más o menos darkness afecta porque el darkness se aplica sobre el difuso no sobre el color bien nosotros agregamos el mismo agregamos una textura lo que estamos haciendo es que al difuso no lo hacemos por un color sino lo estamos haciendo con una textura eso es lo único que afecta lo único que cambia bien entonces yo lo que toque acá de hecho yo si toco acá si va a cambiar ven yo estoy tocando acá estoy cambiando la intensidad desde acá de este lado de este lado no está cambiando la intensidad de este color sino que está cambiando la intensidad de la textura bien y lo mismo esto del darkness es como la oscuridad así mismo bien la intensidad como ven también acá yo estoy tocando la intensidad del especular y tocando la intensidad especular estoy logrando ven obviamente acá esto está muy exagerado esto está muy exagerado ven esta parte es donde es como una especie de sombra una especie de color especular una color especular es ahí por ejemplo yo lo exageré demasiado ven vamos a bajar por ejemplo a 0.4 yo siempre he tratado de redondear estos números pero bueno esto es una cuestión de maniático que soy yo que es redondear números ven incluso todavía un poco más abajo todavía de bajarlo no porque si no se queda como demasiado si no vamos a utilizar un ramp veamos con el ramp que vamos a tener bien acá tocar acá lo mismo de acá en este caso no me sirve usar el ramp dureza vamos a poner el 50% más o menos y vamos a coger la intensidad a 0.2 por ejemplo y ahora si vamos a poner un render del tipo opengl no está render opengl porque es rapidísimo es mucho más rápido que el otro bien no es exacto tampoco el render no es tan exacto como el otro pero es como más rápido bien y acá tendríamos que seguir jugando por ejemplo yo voy a bajar un poco del color por ejemplo del del especular y voy a hacer otro render bien en realidad esto no es especular esto es esto es el mismo como el diffuse pero bueno ah el ramp del diffuse es eso entonces voy a tener que acomodar el ramp a ver ahí era en el ramp no en el diffuse no en el especular que estaba viendo ahora vemos como se pone ahí y como les digo esto es como empezar a toquetear lleva un momento que es básicamente es toquetear parámetros aprendí a toquetear parámetros esto es oscuro acá esto es el máximo color y ahora vamos a chicarle acá lo básicamente que estamos haciendo es acotar el rango de color bien entonces por ejemplo lo que pasa es que si lo cierro mucho lo que pasa es que va a quedar un color muy plano muy chato bien vamos a ver por ejemplo por ahí más o menos open here render bien por ejemplo eso es cuestión de toquetear es cuestión de ir viendo cual sirve más o cual menos bien ahí por ejemplo ahí más o menos estaría bien bien esto sería con los colores menos oscuros bien vamos a bajar la intensidad si bajamos un poco la intensidad si lo hacemos lo subimos todo por ejemplo lo subimos todo a uno bien en este caso la intensidad lo que hace es que cuanto más arriba la intensidad el color es más claro bien y cuanto más abajo es más oscuro bien yo después ya le digo después yo juego con el RAM vamos toqueteando parámetros esto es de verdad realmente porque realmente no es que todas las personas tengan la piel del mismo color bien entonces al fin y al cabo es como que nosotros vamos toqueteando parámetros vamos viendo medio a ojo medio ahí como bueno yo quiero que sea más o menos así y ta cosas bien la otra opción después lo otro que nos quedaba sería por ejemplo sería mostrar como hice con el caucásico viene con el caucásico y vamos a ver lo mismo yo sería acá donde está esta de acá cambiar esto por abrir y vamos a poner por ejemplo yo creo que abriría este africano africano que es como muy oscuro pero voy a abrir este otro con este otro voy a dar como más mulatos bien como medios medios y si no lo puedo abrir este caucásico este sería que esto sería como un caucásico tostado más tirando y este como más bien vamos a abrir este que sería el que yo pienso que es el color más teta digamos como más como color más caucásico más más blanco bien por ejemplo vamos a ver sin el sin el bueno incluso esto si vamos a caso para taparse un chino pero bueno ven es como un color muy muy amarillento bien después habría que podríamos ir toqueteando acá la intensidad por ejemplo vemos toqueteando es como a ver estos números estos colores no me saqué nada en ningún lado simplemente yo estuve trasteando mucho probando muchos colores y vi que esto era más o menos los que a mí me gustaban bien para hacer bien ahí estaríamos en este caso sin el ramp como que es como como muy básico bien ahora agregando el ramp ya se va a ver un poco mejor bien con el ramp ya se ve ya se ve acá arriba ya como un degradador colorín una cosa mejor bien y lo mismo jugar con intensidad jugar con intensidad más arriba más abajo bien ahí por ejemplo en 0.8 en este caso en el caucásico si por ejemplo podríamos llegar hasta con este color de caucásico podríamos llegar incluso hasta un asiático bien porque es como más tirando un amarillento bien pero bueno y después ya lo que nos quedaría sería toquetear el parámetro del especular que el especular también el especular tendría que tomar en este caso como muestra o tendría que bajar acá el color especular por ejemplo más o menos por ahí utilizar el ramp y más o menos ir toqueteando también lo mismo una cosa que nos mostré como es el tune por ejemplo bien este es el tune nosotros lo que estamos haciendo en sí mismos es estamos cambiando en este caso la forma en que renderiza Blender el el mismo material bien esto por ejemplo sería un estilo más cartoon bien obviamente ahí está como exagerado porque aquí tendríamos que jugar con la intensidad también lo mismo jugar con la intensidad 0.6 0.6 y en tamaño 0.1 por ejemplo 0.1 y acá también podría subir un poco el 1 en este caso lo que yo estoy jugando acá es con el tune con el formato tune este que tiene que es el formato animación ahí en uno se nota bastante animado de hecho y se lo subo un poco más acá la intensidad vamos a bajarle un poco la intensidad por ejemplo 0.2 0.2 vamos a ver que es como es como que intentas quedar es como un estilo más dibujado un poco más y realista bien eso es el el diffuse tipo tune bien aquí tenemos también especular también punto tune por ejemplo acá también lo mismo podemos ponerlo en uno por ejemplo se lo ponemos en uno ahí son las sombras especular también van a quedar acá creo que en este caso es tocando el smooth bien ven yo toco el smooth bien eso es una idea también por ejemplo para hacer si queremos hacer más no un tipo de animación realista sino que algo más dibujado es una especie de celciate y una cosa rara pero una estética no tan realista bien esto sería otra por ejemplo esto sería otra hacer un un tipo de ahí por ejemplo está bien ahí por ejemplo a mí me gusta con un aspecto en un tiempo más narrado ¿no? bien con tune bueno y si no de esto de acá especulo yo suelo utilizar solamente tune o cook turc que son los más comunes bien pero ojo también se puede mezclar se puede por ejemplo utilizar el diffuse normal acá por ejemplo en min start bien este por ejemplo ya lo digo mismo tenemos que bajar un poco acá tenemos que 0.4 por ejemplo y podríamos ponerle especular en tune pero por ejemplo lo que hacemos es difuminamos un poco acá bajamos un poco el smooth 0.2 por ejemplo en tamaño vamos a poner 0.5 0.2 por ejemplo o 0.5 y ahí podríamos darle un efecto un poco diferente ¿no? como está entre medio está entre algo realista y un poco más cartoon bien es como sería una cosa ahí en el medio ¿no? obviamente si no o si no ponerle como estaba acá en color cook bien que ahí si estaría bien pero eso es una cuestión de ir viendo qué es lo que nosotros queremos lograr al fin y a cabo ¿bien? si queremos lograr una estética que se semeje más un poco algo más realista o algo más cartoon o lo que sea entonces por ejemplo también estaría lindo también estaría lindo por ejemplo pero es una persona bronceada siamos en el caso es como una especie de es un caucásico una persona blanca de piel blanca un poquita bronceada como o demasiado bronceada pero bueno se podría hacer así bien y esto es más o menos lo que yo tenía pensado bien es de esta forma la ventaja que yo le digo la ventaja que yo le encuentro es utilizar textura en vez de utilizar un color es que a ver yo con esta utilizando una textura después yo en este caso usé texturas de 512x512 son chiquitas pero si a ver si vamos a hacer algo de bajo poligonaje con una 512 estaremos bien o podríamos hacerla 1094x24 que sea un poco más grande y meter todo por ejemplo hacer todo el room wrap el room wrap de la persona hacerlo en base a la textura bien o sea utilizar la misma textura para hacer todo el room wrap de toda la persona bien y en en los lugares de la cara donde por ejemplo acá lo que sería cejas lo que sería los labios lo que sea pintar encima del color base bien o sea en este caso el color base del personaje va a ser la textura esta principal bien en base a eso después hacer el room wrap el volcado de las texturas y en base a eso en los lugares donde determinados ir pintando y ir dándole un poco más de color bien entonces esto es una forma de hacer una piel una piel básica bien como para empezar bien y los colores ya les digo yo seguramente acá abajo les voy a dejar después les voy a dejar indicados los colores que yo tengo como referencia bien lo que yo encontré a ver esto yo les digo yo no lo busqué en ningún lado sino que yo lo encontré tocoteando moviendo hasta que bueno más o menos me pareció bien quizás alguna persona me diga bueno son tan y tal sí pero a ver si tenemos en cuenta que básicamente nosotros vamos a tocotear los parámetros en acá en este caso en el en el ramp y vamos a chicar o a agrandar entonces en realidad el nombre no es tan exacto bien entonces yo lo que busqué es una especie de naranja que me parecía a mí que fuera un naranja color piel bien después el el african también es como una especie de marrón un negro una cosa ahí y es como una cuestión de ir viendo entonces el mismo lo que yo le enseñé hoy básicamente es utilizar hacer un material utilizando el especular el diffuse toqueteando y utilizando el ramp para hacer una especie de gradado y poca cosa más bien eso es realmente lo que vimos hoy y bueno no sé cuánto me quedó este video de 40 minutos bueno creo que va a ir en dos partes bueno bueno ahora sí hasta luego